Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Tocara el borde del manto de Jesús Tocara el borde del manto de Jesús Llegar a ti Y tocara el borde del manto de Jesús Y tocar el borde del manto de Jesús Tocara el borde del manto de Jesús Tocara el borde del manto de Jesús Tocara el borde del manto de Jesús Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Que eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa Con tus bendiciones Con tus bendiciones cada día Y eres luminosa Y eres luminosa estrella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella Es muy desafiante Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes Entre las paredes de esta sociedad Sin encontrar fiel amistad Qué bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me da Es el que Jesús puso en tu corazón Incluye en tus actos Diciéndome que su amor por mí Es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad 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 Siempre Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No es fácil de romper nuestra amistad El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando Está pasando Por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir ¿Qué está pasando? Está pasando Está pasando Está pasando Él está pasando Él está pasando Él está pasando Él está pasando El Señor está pasando El Señor El Señor está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿De a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección En este momento En este momento Sostenme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús ¿De a dónde voy? ¿A dónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Guíame Tómame Conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Y mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego Cuando un ciego le dijo Jesús 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 Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando En este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar A la gente Poder grande está llegando A este lugar La presencia del Señor Está aquí Es Jesús Quien sana a los enfermos Queda la vista a los ciegos El que hace hablar A los mudos El que libera a los cautivos Es Jesús 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 Mírame Jesús Mírame Jesús Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús Mírame Jesús Mírame Mírame Sana mi enfermedad Y mírame 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 Poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Te da la vista a los ciegos. Él te hace hablar a los muros. Te da la vista a los cautivos. Es Jesús. Jesús mírame. Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor. Y mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Sana mi enfermedad. Y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos. Y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia. Tocando, sanando y liberando. Porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Sana mi enfermedad. Y mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Jesús mírame. Sana mi enfermedad. Y mírame. Algo está pasando en este lugar. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, tócame, queremos sentir. Espíritu Santo, tócame, queremos sentir. Espíritu Santo, tócame, queremos sentir. Espíritu Santo, tócame, satúrame, satúrame, queremos sentir. Tócame, tócame, lléname, tócame, lléname de ti. Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti. Lléname en el corazón, tócame, lléname de ti. Espíritu Santo, espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Tócame, lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, tócame, lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, újeme, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, újeme, satúrame Te quiero sentir Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname, lléname de ti Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda alabanza Un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte, para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida, declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Unjeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Unjeme, satúrame, újeme, satúrame Aventúrame de ti, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este lugar, su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar. Ahí está sanando, ahí está liberando, oh mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti. De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto, mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto, mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te exalto, mi amor De corazón a corazón Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, te exalto, aleluya, Señor 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 Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Hombres nuevos creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Como riesgo de un largo caminar Damos un corazón Grande para amar Damos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que siguen libertad Damos un corazón Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Damos un corazón Hombres nuevos Damos un corazón Fuerte para luchar Hombres vicinity Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos trecho y pan. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré con himnos de alegría. La gloria de María dichosa cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Gloriosa en su asunción, gloriosa en su asunción. Gloriosa en su asunción, gloriosa en su asunción, gloriosa en su asunción. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré en la radiante gloria, con himnos de victoria tu nombre ensalzaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi vida Unge mi vida Unge mi vida Unge mi alma Unge mi vida 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 Úngeme con tu amor Úngeme, úngeme con tu presencia Úngeme, úngeme con tu poder Úngeme, úngeme con tu amor Dile, sáname ahora, en este día, sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Sáname, sáname Con tu presencia Sáname, sáname Con tu poder Sáname, sáname Con tu amor Sáname, sáname Con tu presencia Sáname, sáname Con tu poder Sáname, sáname Con tu amor Espíritu de Dios Sáname, sáname Con tu amor Al castigo De recibir la gloria De recibir la honra Y toda adoración Rey de reyes Y señor de señores Mi corazón te entrego Rendido ante ti Y yo te entrego mi ser Contigo lo que soy No te niego nada Toma el control De mi vida Señor Todo lo que soy Es por tu gracia Y tu favor Al castigo Al castigo De recibir la gloria De recibir la honra Y toda adoración Rey de reyes Y señor de señores Mi corazón te entrego Rendido ante ti Yo te entrego mi ser Te doy lo que soy No te niego nada Toma el control Toma el control De mi vida Señor Todo lo que soy Es por tu gracia Y tu favor Te entrego mi corazón Te entrego mi ser Aquí el Señor Mi salvador Yo te entrego mi ser Te doy lo que soy No te niego Te doy lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay un problema muy grande No hay un problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la sane Si él llevó Si él llevó Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas de aquí Las cargas de aquí te agobian Y él las llevará Y dijo Y dijo Pero esta canción Pero esta canción No hay un problema muy grande No hay tormenta muy grande Que Dios no hay tormenta muy grande No hay tormenta muy grande Que Dios no las oye Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a mí te agodian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a mí te agodian Él las llevará Y me condena a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Están en la zona Están en la zona Están en la zona Querido padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte eterno Quiero sentirte eterno a mi Señor Yo busco tu amor Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, yo busco tu amor Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más ti, quiero más ti. Quiero más de ti, mucho más. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más ti, quiero más ti. Quiero más ti, quiero más ti. Quiero más ti, tu monstruo. Quiero más ti, quiero más ti. Quiero más ti, quiero más ti. Quiero más ti, anxious. Gracias por ver el video Hoy fui a tocar a la puerta de tu corazón Y no me abriste, fue un dolor tan inmenso que sintió mi corazón Hoy fui a tocar, mi deseo fue cenar esa noche solo contigo Más no abriste la puerta y muy triste me alejé de ti Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hablé Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hablé Y te dije hijo mío ven a mí Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Música Hoy fui a tocar, mi deseo fue cenar esa noche solo contigo Más no abriste la puerta y muy triste me alejé de ti Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hablé Lo que hiciste es oír la voz cuando yo te hablé Y te dije hijo mío ven a mí Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Lágrimas brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí por la eternidad Música Lágrimas brotan de mi corazón Música Yo recibo tu amor El más puro amor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 Yo recibo tu amor, que echa fuera el temor, yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza. Yo recibo tu paz, tu preciosa paz, yo recibo tu poder. Yo recibo tu amor, lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Yo recibo tu vida, hoy sanas mis heridas. El poder de tu palabra, hoy llena mi alma. Oh, en Espíritu Santo, llénanos. Lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. 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 Tiene la melody, tiene la melody. Audiojungle 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 Uriachangku 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 Audiojungle Uriachangku 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.